Cuando algunos de estos titellas que andan por ahí escribiendo cosas, no se conocían ni sus padres todavía. Bueno, hay que decir que tú fuiste entrenador de Joan Laporta y de Sandro Rossell. El día que tiene que decir que no lo de Messi, yo hablé con él. Hablé con él personalmente. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo directo en mi canal de Twitch. Y bienvenidos también a los de YouTube, que os animo a que os suscribáis y me sigáis en Twitch porque hacemos cosas muy guapas. Muy guapas, ¿eh? ¿Para qué lo vamos a negar? Viene una persona que la verdad es que es bastante influyente en Twitter y muy cercano al presidente del FC Barcelona. Y creo que la charla va a estar bastante interesante. Señor Mado, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues un placer poder compartir aquí tiempo contigo con la muchísima gente que te sigue, a las que le mando un saludo. Madre mía, la verdad es que esto ha sido un poco improvisado porque te mandé un mensaje ayer, dije, quiero que vengas al canal, pero no me esperaba que aceptaras tan pronto. Y al final, pues mira, aquí estamos, ¿eh? Bueno, hay varios motivos. Uno, pues la audiencia que tienes. Segundo, por ser tú. Y tercero, me encanta el título. Eso de ser Titellas, digo, ahí tengo que estar yo, ¿no? Hombre, pero somos, digamos que somos los dos, los Titellas, ¿no? Sí, sí, yo me lo he ganado a Pulso, yo me lo he ganado a Pulso. Dirán, mira, está el Titellas aquí de La Puerta, qué bien, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, yo me acuerdo una frase de Isabel Pantoja. Dientes, dientes, que es lo que le jode. O sea, cuando alguien te ataca, lo que le fastidia es que encima nos riamos de ellos. Es lo que les fastidia. No, pero mira, mira, hay una cosa. Yo allá en La Puerta va a hacer este año, que lo conozco, 42 años. Yo es mi amigo y yo soy amigo de él, pero yo no soy amigo del presidente del Barça. El presidente del Barça ha sido siete años y ahora lleva un año escaso. Yo soy amigo de la persona y entonces con él hablo y nos contamos cosas. Lo que no voy a hacer es lo que mucha gente quisiera, criticarlo públicamente, porque no es mi estilo, no lo hago con ningún amigo y porque sacarían conclusiones tergiversadas. Dirían, fíjate si lo dice su amigo, ¿cómo será? Yo soy una persona muy crítica, con el que soy más crítico es conmigo mismo y a él le digo cosas, él me las escucha. Eso no quiere decir que me haga caso ni que yo tenga siempre la razón, pero tenemos una relación de afecto, de cariño, de confianza. Yo le digo lo que pienso sobre eso y sobre nuestras cosas, no solamente hablamos de fútbol, ni estamos hablando cada día, pero hay gente que quisiera que yo... Eso no lo voy a hacer nunca, eso no lo voy a hacer nunca. Lo hago en mis círculos privados, con mis amigos, gente cercana a él, que nos hablamos las cosas, pero yo sacar cosas... Ya se las inventa, solo falta que yo dé lugar a que las manipulen. No lo voy a hacer nunca. ¿Sabes lo que pasa? Es que es cierto, tú puedes ser autocrítico y ayudar a un amigo en círculo privado, pero no tienes por qué airearlo a los cuatro vientos. Quiero decir, tú le das tu opinión personal como culé, como amigo al presidente del Barça y a partir de ahí no tienes por qué airearlo públicamente. No, pero es que además eso es lo difícil, decírselo. Yo entiendo la amistad no como la fidelidad. Fidelidad es aquel que te dice que sí a todo. La lealtad es saber decir lo que piensa sin perder la relación de amistad. De todas formas, hombre, ya no es un niño y le dices cosas y a veces, joder, nos reímos. No es como reaccionar. Mayo, mado, cállate, ostras y tal. ¿Por qué? Porque hay una relación de cariño y, bueno, es un tío inteligente que no es tonto. Pero entre amigos nos hablamos cosas y si hay que hacer una crítica se hace. Claro. Como yo también las recibo, ahora que gente te salga, a este hora uno me ponía, gracias por ser el portavoz de La Porta, me decía. El portavoz, ¿eh? No, yo no soy el portavoz de mí mismo nada más, con mayor o menor fortuna. Pero bueno, ya sabemos lo que es el mundo de las redes sociales y, bueno. Sí, hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. ¿Con qué diría aquel? Claro, que no lo pasemos bien, que no lo pasemos bien y, bueno, el respeto, que cada cual opine lo que quiera y yo responderé encantado lo que me preguntes. Pero, mado, a mí, mira, ¿tú qué conoces más a La Porta? Porque yo no le conozco para nada. Bueno, le he entrevistado, ¿no? Evidentemente, pero no le conozco como persona. Pero a mí, ¿sabes la sensación que tengo? Que no le gusta que le bailen el agua. O sea, tengo la sensación de que es una persona que le gusta que le digan las cosas claritas a la cara y si está equivocando, luego él decidirá. Decidirá lo que le dé la gana. Vamos, vamos a comenzar a hacer de ti ya. Mira, La Porta es una persona, sobre todo, ya digo, él es una persona. Presidente es una función que ha hecho unos años y que ahora está haciendo. Es una persona entrañable, cercana, divertida, muy valiente, que tiene defectos y yo no tengo inconveniente de decir alguno. Lo va a ofender. Pero que no es tonto, que no es tonto. Y lo que no quiere es gente que le aplauda. Yo eso es una experiencia que también he vivido en mi vida profesional. Yo en mi vida profesional yo tuve cargos de responsabilidad en una multinacional importante y tuve que dirigir muchos equipos de trabajo y yo siempre procuré rodearme de los mejores. Es más, yo siempre procuraba que fueran mejor que yo. Yo era el jefe, yo era aquello que yo decía, todos a una, pero yo soy el uno. Pero aquello que gente que te aplaude tal, esta gente que te aplaude para que la quieres. Bueno, que te aplauda por quedar bien, que cuentes un chiste malo y que digan que es muy bueno, que tomes una decisión y digas, qué crack que eres. Decir, oye, aquí creo que la cagas. Bueno, bueno, no, creo que la cagas. Eso no quiere decir que yo tenga la verdad, pero creo que la cagas. Y entonces él eso lo entiende así. Yo lo que puedo decir, lo digo así, siempre ha sido muy respetuoso conmigo. Mira que él a veces es un poco explosivo, impulsivo. Siempre ha sido tremendamente respetuoso conmigo, tremendamente cariñoso. Y bueno, de ahí, ya digo, nos conocemos desde hace 42 años. Cuando algunos de estos titellas que andan por ahí escribiendo cosas, no se conocían ni sus padres todavía. Bueno, hay que decir que tú fuiste entrenador de Joan Laporta, que supongo que por eso os conocéis, ¿no? Y de Sandro Rosel. Sí, sí. Yo primero lo conocí a Joan. Yo entrenaba a un equipo que se llamaba AED de Sarriá, que es allí el colegio de San Ignasi en Sarriá. Además, era el año que yo me estaba sacando el título de entrenador nacional. Y vino un chaval, lo recuerdo como si fuera hoy, allá por el mes de septiembre, muy jovencito, tenía 19 años. Vino y me dice, oiga, ¿puedo hacer una prueba en el equipo? Y la hizo. Me pareció un jugador razonablemente bien. Y yo al año siguiente fui al San Andrés y me lo llevé. Y entonces allí vino a probar otro chaval jovencito, que es Sandro Rosel, hizo la prueba también. Y entonces coincidieron. Allí se conocieron. O sea, allí se conocieron jugando al fútbol, ¿no? Laporta y Rosel. Sí, sí, sí. No se conocían de antes, se conocieron allí. Interesante, interesante. ¿Pero por qué se mantuvo la relación con Laporta y no con Rosel, por ejemplo? O sea, tú entrenabas a los dos, pero se mantuvo la relación con Laporta y no con Rosel, ¿no? No, vamos a ver, vamos a ver. Luego pasó un tiempo, cada cual sigue su trayectoria. Lo que pasa es que Laporta entró más de lleno en el mundo cercano al Barça, ¿no? O sea, yo con Sandro tenía una magnífica relación como con Jan y con muchos jugadores del equipo. Yo aún me veo con alguno. Hace poco se hizo el 50 centenario del campo del San Andrés. Nos reunimos varios, éramos 100 personas. Bueno, de toda la historia del San Andrés, pero había algunos que estaban en aquel equipo conmigo, ¿no? Y tengo muy buena relación. Yo con Jan, pues cuando salió el tema del E.Fran Blau y tal, me vinculé más. Luego yo con Sandro coincidí. Yo cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya la preolimpiada, cuando se estaba preparando, yo era el jefe de Relaciones Públicas de Telefónica y yo era el interlocutor. Sí, sí, yo era el interlocutor. Telefónica fue uno de los patrocinadores, ¿no? De los Juegos Olímpicos. En aquel tiempo puso mil millones de pelas. Y yo era el interlocutor del día a día con la organización. Luego estaba Maragall o Luis Solana, que era el presidente de Telefónica, o el director y tal. Pero digo, en el día a día. Y allí había un chavalín, que bueno, ya tenía unos añitos más, evidentemente, que estaba en el área de marketing internacional, que se llamaba Sandro Rossell. Un día me dijeron, está aquí y fui y estaba ya trabajando. Por cierto, yo interlocutaba con una persona y ¿sabes quién era el responsable de interlocutar con los patrocinadores? ¿Quién? Pues Antoni Rosic, que con el tiempo fue director general del Barça, con Sandro Rossell. Hostia, sí, 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 sí. Y colaborador de RACU, mientras era... Madre mía, tú. Hostia, qué cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, yo con ellos, pues la verdad, un recuerdo extraordinario. Luego las cosas se torcieron un poquito. Bueno, en mi opinión, Sandro hizo cosas que a mí no me parecieron bien. Y así se lo mostré y yo incluso... ¿Y qué te decía él? ¿Qué te decía él? ¿Qué motivos te daba? No, bueno, mira, aquí lo que en mi opinión pasó, que gana... O sea, Jan hace la candidatura, pero Sandro entra muy al final, ¿no? Y entra con un equipo de gente. Lo que pasa que Sandro, y no lo digo como crítica, lo digo... Aquello que se dice, lo digo con todo el cariño. Sandro se creía que era el rey del mambo en el fútbol. Que nadie como él, que él sabía todo y tal. Y ahí empezaron a surgir diferencias. Claro, Jan es un líder natural también. Y entonces, por decirlo de alguna manera, allí confrontaron dos gallitos, ¿no? Yo, yo ya hubo un momento que vi las cosas mal. A Sandro, le dije a Sandro y le dije a Jan, mirad, sin que nadie lo sepa, veníos a comer a mi casa, deciros todo lo que os tengáis que decir y luego os dais un abrazo. Digo, no, no me puedo permitir el disgusto que me deis de que os llevéis mal. He de decir que Sandro dijo, de acuerdo, se lo dije a Jan y me dijo, malo, ya lo hemos aclarado todo y tal. Y eso es que se vieron ellos allí, ahora no recuerdo el restaurante, que es un restaurante muy conocido, con Chaplán, que es un bar de copas y luego el restaurante en el interior. Y bueno, allí se reunieron a cenar y acudió toda la prensa. Hubo quien dijo que es que le avisó Sandro y tal. Y bueno, pero después duró poco la cosa y al final pues dimitieron él, Bartu, una serie de gente que iba con él. Yo me acuerdo que Bartu meo, que Bartu meo incluso, de alguna manera en una rueda de prensa, que era él, Bartu meo. Sí, era responsable del básquet y no sé qué criticó a Laporta, que era el presidente en aquella época. Pero además, además te digo una cosa, lo vuelvo a decir. En una junta directiva, aunque sea de amigos, que no lo era, porque allí había varias... Y luego cuando se vio, cuando le presentaron a algunos socios la moción de censura, cómo reaccionaron algunos directivos, que se fueron varios. Me refiero que, claro que hay... Esto es como cuando se dice el Barça, dice, fuera lo sismo, debería mover la unidad. Pero por favor, el Barça tiene millones y millones de seguidores y una de su grandeza es su pluralidad. Y la democracia. Y cada cual puede decir... Lo que tenemos que procurar es no hacernos daño. Pero hacernos daño no significa que a ti te guste Koeman y a mí no, o a ti te guste Xavi y a mí no, o el otro, o que si eres cruicista, o que si eres Bartu Rossellista y tal. Lo que no se puede permitir es que se le haga daño al club de manera clara y premeditada. Pero luego, ¿cómo no va a tener cada cual su opinión? ¿Por qué no la va a tener? Ahora, que pasen cosas y fíjate que ahora me meteré en un charco. ¿Se puede estar a favor de Sergio Busquets o no? Que diga, no, pues yo creo que no debe jugar nunca más. Yo creo que... Bueno, pues es respetable. Ahora, que se hagan campaña, el que no quiera ver la campaña, yo me llamó la atención, sobre todo desde los países árabes. Yo recibí ese día un email de Twitter. De Twitter me la envió. Y me decían que había cuentas de Alemania que pedían que me anularan mi cuenta. Porque estaba siendo crítico con los del hashtag de la campaña, ¿no? Entonces, ahora bien, que apareció gente en ese momento y diciendo, yo creo que Busquets se tiene que ir del Barça. Yo creo que Busquets... Fantástico, ya está. Respetable, respetable, ¿por qué no? Pero ¿quién tiene aquí la verdad? Y además, coño, que no está hablando de un chavalín recién llegado, es una persona que está en la fase final de su guerrera. ¿Y por qué no lo vas a decir? Yo, Mado, siempre hago la diferencia. O sea, una cosa es criticar, que podemos criticar todos. Y yo creo que la autocrítica y la crítica con nuestro club, no hay que bailarle el agua al Barça. No hay que bailársela. No, no, claro que no. Hay que hacer autocrítica. Eso sí, una cosa es criticar y otra matar. Y hacer campaña. No, pero mira, hay gente que es joven y todavía no ha tenido la oportunidad de ser padre, pero otros que sí. ¿Cuántas veces no le pega uno? Yo tengo una hija más, ¿no? Bueno, ya mayor. Pero me refiero, ¿quién no le ha pegado un rapapolvo y una bronca? ¿Y quién no ha castigado a lo mejor a su hijo? Pues mira, ahora te vas a quedar sin ir a tal sitio, sin ir a ver la película, porque resulta que no estudiaste. Y por dentro tienes un dolor tremendo, pero crees que le estás haciendo un bien, ¿no? Y además, una cosa es, es que hay gente que critica basado en informaciones falsas. Y eso es lo peor. Totalmente. Tú tienes una información que está contrastada, luego puedes dar tu opinión sobre ella. Yo siempre pongo un ejemplo... A ver, Mado, esto es muy simple. Para opinar hay que tener un mínimo de información. Claro, es que además tú puedes ver un edificio que está todo pintado de rojo. Y yo puedo decir, qué bonito que era ese edificio de rojo. Y tú me puedes decir, yo creo que quedaría mejor de verde. Perfecto. Lo que no me puedes decir es, ese edificio no está pintado de rojo, ese edificio está pintado amarillo. Coño, que no lo ves que es rojo porque dice que es amarillo. Otra cosa es que digas que el rojo no te gusta, yo lo acepto. Y esto pasa muchas veces con el fútbol. Esto pasa muchas veces en el fútbol también, pero pasa a nivel de profesionales, periodistas. Sale un equipo que a lo mejor... No hablo del Barça, hablo en general, ¿no? Sale un equipo que a lo mejor juega con dos centrales nada más. No hablo del Barça, hablo en general y pongo un ejemplo. Y te sale un periodista diciendo, oiga, ¿por qué ha jugado usted con tres centrales? Que no, coño, que ha jugado con dos. Ahora, si he jugado con dos y a ti no te parece bien, crítícamelo. O si tenía que haber jugado con tres, dímelo. Pero no partas la pregunta de una información falsa. O hay, oiga, ¿cómo es que mandó usted a que este jugador irse hacia la izquierda? Pero ¿cómo que le mandé yo irse hacia la izquierda? Eso lo dirá usted. Yo no le he mandado eso. Ni el jugador ha estado en la izquierda. Pero esto no pasa solamente en el fútbol, esto pasa en la vida, ¿no? ¿Qué te parecen los primeros meses de Joan Laporta al cargo del club? Con toda sinceridad, Amado. No, no, con toda sinceridad te voy a hablar, aunque se esté de acuerdo conmigo, ¿no? Yo no vengo aquí... Pues Laporta ya ha ganado las elecciones, no estamos en campaña. Me refiero que yo viví años anteriores... Mira, hay una cosa antes de presentarse que yo le decía. Jan, si te presentas es para ganar. Evidentemente dice, hombre, claro, para eso se presenta uno. No, pero yo lo que quería decirle es que no quiero que pases a la historia como que fuiste el mejor presidente, el presidente del mejor Barça del mundo y que ahora pases también como que has perdido dos elecciones. Estas elecciones, antes de presentarte, se analiza y es para ganarla. Luego, de verdad, la verdad es que, bueno, todo depende de las votaciones. Pero puedes tener una idea aproximada. Porque yo le dije, no me quiero morir, fuiste el presidente del mejor Barça de la historia. Ahora lo que quisiera, mi deseo de corazón, es que sea el mejor presidente de la historia. No reullo la pregunta. Bueno, pues él cuando llega al club tenía informaciones. Pero, ostras, lo que se encuentra no se lo esperaba nadie. Es como abrir una puerta y que se te caiga toda la mierda encima, ¿no? Más de la que te pensabas. No, claro. No, no, pero mira, siguiendo un poquito tu ejemplo. Tú vas a entrar al lavabo y te pueden decir, ojo que acaba de entrar uno y ha hecho caquita. Te va a oler un poquito. Y entras un poco prevenido. Pero entras y está todo el lavabo lleno de mierda por las paredes, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto qué es? Pero es que además hay síntomas. O sea, porque tú puedes llegar a un club y dices, coño, no tenemos un duro para fichar o es que, no, no, es peor que eso. Te han dejado con las manos atadas atrás. Porque dice, no, 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 no es que no tengas dinero. Es que lo del límite salarial, lo del fair play, vamos, es que dice, perdón la expresión, dice, no, te hemos preparado esto para que vengas y te estrelles. ¿Por qué? Porque en todas partes hay poder en el Barça, ya sabemos toda la resonancia que tiene y ahí siempre ha habido grupos de poder, grupos económicos que han querido controlar el Barça, ¿no? Y Laporta en el 2003 fue una utopía. Perdona que te corte y sigues, ¿eh? Es que yo creo que lo que jode es eso, que Laporta no pertenece a ningún sector de esta gente, digamos de la burguesía catalana. No, y de los lobbies, él claro que tiene sus ideas y sus ideas políticas y sus ideas personales, pero en aquella candidatura, ostras, iba la crem de la crem. Recuerda que además en aquella candidatura como rival con Passat iba de secretario técnico, iba Pep Guardiola, ¿eh? O sea, quiero decir, llevaba una serie de directivos y esto fue una utopía que había libre y se les coló en el sistema. Y esto no lo perdonaron. Bueno, aquello, hasta que hicieron la moción de defensura, que bueno, que por un poquito no la ganan, ¿no? Y ahora dijeron, no, no, pero este ya no vuelve, ya no vuelve. Bueno, este sí vuelve, va, pam, pam, ya ha perdido en el 2015, ahora le darán otra hostia. Y va y gana y gana de la manera que gana, ¿no? Gana por goleada y, coño, dice, otra vez se nos ha colado. Y esto le pone de los nervios. Es una virtud, es una virtud, porque hay mucha gente que critica la improvisación, la improvisación. Y a veces es bueno saber improvisar, ¿no? Hay veces que tú en el fútbol tienes muchas cosas planteadas, muchas cosas en su sitio, pero el fútbol cambia de un día al otro. No, y la vida. Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? En general, de la vida, ¿no? Pobre del que no sepa improvisar. Pobre del que no sepa improvisar. Otra cosa es que esto, como os he dicho, no se tiene proyecto. ¿Cómo que no? Yo he tenido muchas horas y sé que muchísima gente y gente de su directiva preparando la campaña, el proyecto, el programa, se habló con mucha gente, se debatieron muchas ideas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no iba preparado? Lo que pasa, primero, que no se esperaba encontrar lo que se encontró y que luego pasa lo que pasa. Que no tenemos experiencias personales en la vida o de familiares o de amigos que te levantas, ves por la ventana que sol espléndido y dices, hoy es mi día y a las dos horas se te ha ido el día a la mierda y es uno de los días peores de tu vida. Esto pasa. Lo que pasa es que La Porta, además, tiene un perfil. Se ha vendido un perfil también. Yo no digo que sea un muermo. Es un tío divertido que le gusta vivir la vida. A quien no. Y que se le pueden criticar cosas, desde luego, de su vida pública, de su vida privada. Pues yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. No, no. Pero digo crítica en el sentido de querer ayudarle. Entiéndeme. Siempre cuando hablo de la crítica la hablo de sentido del otro. Yo no le hago crítica. Pero me refiero que es un tío amable, es un tío divertido, es un tío entrañable y tal. Pero sobre todo es un tío libre. Y entonces se le quiere... Eso joder, eso joder. Ah, que se jode. Tú dices lo de los dientes, 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 dientes y más, y estómago y lo que quieras. Esto y además... Y Jan es humano, ¿eh? Yo he visto a Jan llorar también, ¿eh? No te creas que no se emociona y que no sufre. Yo tengo marcada... Mira, cuando empecé en YouTube, tengo marcada la imagen. Claro, yo fui a grabar para YouTube, digamos, cuando Chris murió, cuando Chris murió, pusieron ahí... Ah, pues mira, a lo mejor nos vimos y vi a la puerta llorar a dos... Sí, sí, yo estaba pegado a él. Nos pusimos delante de la foto de Johan y allí se vino abajo. O yo recuerdo, por ser más reciente, ¿no? El día de la toma de posesión, el recuerdo emocionado que tuvo hacia su padre, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que no se emocionan y además da la casualidad que yo de soltero siempre vivía en la Guinea Huerta. Mi madre sigue viviendo allí y su padre era médico del CAP de la Guinea Huerta. Era una persona, por cierto, muy querida, muy apreciada, muy humana. Y cómo no se va a emocionar. Lo que pasa es que está la imagen de la botella de cava por encima de la cara y tal, y piensan que este está todo el día agarrado con una botella de cava, ¿no? Y claro, esto hace daño y tal. Pues será que nadie lo hace eso, ¿eh? Nadie se mete una botella. Hombre, ¿quién no hay una boda? Nadie se va de fiesta. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Hay muy malas intenciones cuando se grabó todo eso. Nadie se tira en una boda a la piscina. Nadie, nadie, nadie. Mira, te voy a poner un ejemplo sobre eso, ya que has aludido a la boda. En la boda de mi hija, mi hija dijo, papá, invitamos a Jan, que es de la familia, me dio una alegría, ¿no? Y vino. Estuvo entrañable, cercano, y mucha gente que tenía estereotipada esa imagen de él, me venía y me decía, joder, es un tío amabilísimo, correctísimo, divertido, que, hostia, ¿qué idea tenía yo de él? Bueno, claro, si te fijas en la foto aquella, y se lo decían a mi hija. Luego, después, gente que lo decía, dice, ostras, una persona encantadora, qué agradable, hablaba con todo el mundo, humilde. Pero claro, todo el mundo, ¿qué esperaban? Que vinieran allá a la boda y dicen, coño, han dicho que viene a la puerta, estén los montales, oh, que hagan lo de la alcava por encima, ¿no? Hola, luego lo que tú dices... Pero poca broma, eh, Mado. Es normal que la gente piense eso, porque la prensa publica X cosa robada, con una imagen de un presidente, bueno, creo que ya no era presidente en aquel momento, creo que ya no lo era. Sí, sí, el día de la botella... Perdona, y la gente, no era, ¿no? No, no, el día de la botella de Cava, sí, eso fue después de ganarle un partido al Madrid, que precisamente yo me iba a ir hacia allá también, al final no fui, ¿no? Pero bueno, y... Pero lo de la botella creo que fue con yo, con la chica esta famosa andaluza, esta que no me acuerdo cómo se llama, la... No, no, pero, no, no... Pero eso fue después del 2 a 6, pero yo hablo de la boda, ah, y de la boda, de la boda ya no era presidente él. Ah, no, no, bueno, es que hay varias fotos de él, hay una en la piscina tirándose vestido y tal, bueno, pero la gente, la gente, a ti te hablan viendo, digo a ti, en general, viene alguien y te dice, oye, fulanito ha robado y tal, y se lo inventa, y la primera reacción muchas veces es, ostras, ¿quién me lo iba a decir? Ostras, ya decía yo con cara de ladrón tenía, o sea, no lo cuestionan, pero viene alguien y te dice, oye, fulanito es muy buen tipo, te dicen, ya lo conoces bien, o sea, se da más recorrido a lo malo que a lo bueno. Bueno, pero también se hizo en aquel momento por eso, para intentar fastidiar... Y cuando eres un personaje público, cuando eres un personaje público, has de asumir cosas, pero no te... es que mucha gente dice, no, es que estás expuesto, no, no, perdone, yo estoy expuesto a mi gestión, a dar cuenta de todo lo que ustedes me pidan de mi gestión, pero que ustedes... bueno, esto también está en el periodismo, y bueno, el periodismo me parece a mí que es una de las profesiones más hermosas que hay en el mundo, y hay profesionales buenísimos, y hay profesionales buenísimos en el periodismo deportivo, y hay profesionales buenísimos en el mundo, en el área, en el fútbol, en el área del deporte, en... es que estoy diciendo mundo deportivo... Pero como en todos los sectores, hay gente buena y gente mala, ya está. No, no, pero digo, pero digo que luego hay gente, y además es un mundo que está pasando por unos problemas tremendo, que a veces a un periodista le dicen, eh, que yo he pagado dinero para defender esto, y tú tienes que decir esto. Y a veces, lamentablemente, hay gente que tiene que encarar la rodilla porque detrás tiene una familia. O sea, yo... a mí, al que no tolero, es al que puede permitirse decirle no a su jefe, y no, no, va el primero y se ofrece. Estos son los miserables. Pero hay gente que la vida pasa, y hay gente... Lame culos. En los trabajos, en las fábricas y tal, que tienen que tragar porque, bueno, porque la vida es injusta, y están los poderosos, ¿no? Por supuesto. Pero los peores son los que se prestan, a los que ya van de rodillas, vamos. ¿Qué crees que ha hecho mal Laporta desde que ha entrado? Porque creo que... me apetece saber tu opinión. Mira... Pero antes, quiero decir que para mí, Víctor Font, Tony Frecha, y el propio Laporta, yo creo que más Laporta, porque ahora mismo, con la situación que hay, se puede joder todo lo que hizo en su día, digamos, todo su legado, ¿eh? O sea, son unos valientes por presentarse, y eso lo quiero dejar bien claro. Y la situación del Barça es muy complicada, muy complicada, pero... Eso es cierto, eso es cierto. Pero ¿qué crees que desde que ha entrado Laporta ha hecho mal? Porque para mí, yo lo tengo claro, Koeman. No, mira, te voy a decir una cosa porque además estoy viendo en otro monitor... Te estoy viendo, ¿eh? Y además, he visto algún... ha visto ahora un apunte de una cosa... Ahora te contesto, ¿eh? Pero tiene que ver con eso también. Ha habido alguien que ha puesto... Esto se ha repetido mucho. Dice, demasiado optimista y nos mintió sobre Messi. Vamos a ver. Es que no. Es que no fue así. En la campaña hablaba con él. ¿Yan cómo va? Y él era... Mado, vamos avanzando. Y es verdad que iba avanzando. Pero él jamás dijo, él jamás dijo, voy a fichar Messi y me comprometo a traerlo. Eso jamás. A renovarle, sí. O a renovarle. Eso jamás lo dijo. Sí que es verdad que él estaba ilusionado. Y te puedo decir, yo, el día que tiene que decir, que tiene que decir que no lo de Messi, yo hablé con él. Hablé con él personalmente. Y me lo contó. Me dio detalles que yo no voy a decir. Pero estaba absolutamente hundido. Pero estaba hundido no por haber quedado mal él, sino porque sabía que muchísima gente se iba a desilusionar tanto como se había desilusionado él. ¿Qué ha hecho mal? Mira, yo creo que, como bien dices tú, me dio mal los tiempos de Koeman. Ya no es, o sea, es diferente que tú llegas a un club y llegas en junio con un entrenador que ya acaba contrato y entonces tú dices, o le doy continuidad al que está o pongo al que yo crea. Llega en plena competición. Y él, creo, creo que debió manejar mejor eso. Y lo que le dijera a Koeman, no debió tomar las precauciones para que eso no saliera públicamente. Incluso, o sea, tú no le puedes decir a un entrenador, bueno, no hace falta que se lo digas, pero esto lo sabe cualquier entrenador. Como las cosas no vayan bien, te vas, hombre, evidente. Eso lo sabe el propio Xavi, lo sabe cualquier entrenador, lo sabe hasta Guardiola en el City. Como Guardiola empieza a perder el partido, empieza a perder el partido, pero al final le dirás es usted el mejor entrenador del mundo, pero mire, se tiene que ir, ¿no? Entonces, eso probablemente se manejó mal. Y luego, globalmente... Pero aquí hay una mentira, eh, Mado. Aquí hay una mentira muy gorda. Porque aquí, para mí, mi opinión, mi opinión de verdad, es que aquí quien filtraba, era Koeman, y Laporta, lo único que... Ah, no, claro, por eso digo que tienes que tener cuidado con quien hablas, y me estaba refiriendo a Koeman, desde luego. Y luego Laporta, que se dicen que filtró a periodistas... No, no, perdona, la culpa es de los periodistas, eh, que, de forma descarada y asquerosa, un off the record lo hicieron público. No, pero mira... No, no, claro, es que es diferente, eh. No me callaré. Ayer vi yo un programa, que es este, el de Vaca Sagrada, y joder, pues pasa el piso de que era por Valladolid, ¡pum!, para Laporta. O sea, eh, ahí, ahí se evidenció una falta de respeto enorme por parte de Koeman, filtrando eso. Yo creo que el tema Koeman, por ambas partes... Pero que, que salió, que no me he enterado, no me he enterado. ¿Qué salió? No, no, que, no, con esto del, esto de cómo se ha manipulado lo que dijo el otro, el otro día Franky de Joe. Ah, bueno, joder, madre mía. O la porta en el vestuario. La porta en el vestuario... Vamos a ver, yo, yo creo, una cosa que no se suele hacer, es que cuando un club ficha a un entrenador, tiene que dejarle las cosas muy claras al entrenador, y el entrenador tiene que dejarle muy claras las cosas al club. Si se entienden y coinciden, firman el contrato. Pero esto, bueno, ya cambiará este, ya cambiará el presidente o ya cambiará el entrenador. ¿Qué quiero decir esto? No es habitual que baje un presidente, digo que baje como rutinariamente a un vestuario, porque si vas muchas veces, al final el jugador dice, ya viene este con el rollo de siempre. En aquel momento, a mí personalmente, me pareció oportuno. ¿Por qué? Porque se perdió contra un equipo que se pensaba que iba a golear, que te iba a dar un baño, y se dio una excelente imagen, que perdiste, sin duda, pero se dio una excelente imagen. Y él bajó y dijo, me siento orgulloso de vuestra actitud, pero además, si se oye todo el vídeo, dice, ahora toca ganar. O sea, no dice, me siento orgulloso de haber perdido. Pero si es que hay peña que dice que estábamos celebrando lo que Laporte estaba celebrando la derrota, si es que la gente manipula de una manera asquerosa y luego le dice a Xavi Hernández claramente, Xavi, este es el camino. O sea, para mí es una manera de dar ánimos, oye, es el presidente del Barça. Pero es que además dice, ahora toca ganar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Además, además, eso en unas circunstancias normales, que el presidente de cuando en cuando dice, voy a bajar el vestuario y lo voy a hablar, que se grabe y se difunda, no tiene sentido. Pero para mí, aquel día tenía sentido grabarlo porque era un mensaje a todo el mundo. A la afición. Era un poco decirle, no, no, pero es que además Laporta lo que estaba haciendo, lo que estaba poniendo todo el mundo por las redes sociales. Es decir, joder, así sí, tenemos que ganar, pero perder así duele menos. O sea, la gente le dio un subidón y Laporta, y además, si os fijáis en el discurso, dijo, ahora está todo el mundo elogiándoos. Todo el mundo está orgulloso. Llegan mensajes de Barcelona, todo esto, sí, sí. Y entonces, eso me pareció incluso un acierto que se difundiera. Lo que sería un error, a mi entender, es que diga, mira, yo es que cada domingo voy a bajar, o después del partido, o antes, porque el entrenador debería decirle, que estoy seguro que eso a la puerta no, debería decirle, Xavi, pues no, no, mira, presidente, cuando necesite que bajes, ya te lo diré yo mismo. Pues yo ahí tampoco. Si baja, que no se grabe. Pero aquel día, para mí, tenía sentido bajar al vestuario, tenía sentido grabarlo, y sobre todo tenía mucho sentido difundirlo. Para que todos, porque además lo compartíamos, en ese momento todo el mundo compartió. Claro, claro, claro. Y Frankie de Jong, el otro día, no atacó la puerta. El hombre se expresó en el sentido de cada cual se exprese a su manera. Pero fíjate, Madro, Madro, fíjate un momento, un momento. Dice, la gente critica, le da un palo, raja contra la puerta. Pero si Xavi dijo lo mismo, Xavi dijo lo mismo. Entonces, ¿por qué no se dice que es un palo a Xavi, por ejemplo? No, no, pero para que te fijes, ¿eh? Para que te fijes cómo meten mierda. Porque es meter mierda. Ahora mismo estoy leyendo otro comentario de otras cosas que me dicen mentira, porque yo lo viví con él. Dice, la puerta dijo que Xavi lo que tenía que venir es para el B. No dijo nunca eso. La puerta lo que dijo, hubiera ido bien, como le fue a Luis Enrique, como le fue a Guardiola, hubiera pasado por el B. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero no estaba diciendo, lo ficho y que venga al B. De eso no hablo nunca, ni en absoluto. O sea, la gente cuando quiere, yo ahora que lo estaba leyendo, que lo ha puesto uno. No, no, no. Es lo que dijo. Qué bien le hubiera ido. ¿Por qué? Porque evidentemente va bien, porque te reencuentras y más Xavi, que lo ha vivido él de toda la vida. Pero fíjate, fíjate además cómo son las cosas. Yo voy a decir una cosa que seguramente se me va a entender mal. Incluso yo, en la época que se estaba hablando de fichar al Xavi, dije una frase que tú la habrás oído mucho en fútbol, y además hay una anécdota de eso de Cruyff. ¿Quién no gana un partido en una pizarra? Es que un día antes salió un vídeo de Xavi explicando cómo se jugaba y todo el mundo, qué crack, qué tal. Y yo le dije, no hay un entrenador que haya perdido un partido en la pizarra, solo faltaría. Yo recuerdo una anécdota de Cruyff explicándole a los jugadores la táctica a emplear en el partido. Pan, 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 se lo explica. Y cuando acaba, le dice Cruyff a Charlie, a Charlie Reschak. Dice, ya hemos ganado 5-0. Dice, ahora a ver qué hacen estos en el campo. Como diciéndole, joder, qué bien lo he dejado aquí. Sí, pero que no... Ahora pone uno que contesta ahí al que me está preferido. Dicen, no está preparado todavía. Estás muy por el chat tú, ¿eh? Sí, porque me vuelo cosas. Dicen, no está preparado todavía. Bueno, no está preparado. Ahora ya lo cambia. Pero un poco de cosita sí que tenía, ¿no? Con lo de Víctor Font, Laporta. ¿Con Víctor Font? No, no, digo que de que haya estado con Víctor Font, un poco de cosilla sí que tenía, ¿no? No, lo que pasa es que Xavi nunca se pronunció claramente a favor de Víctor Font. Mira, el día de las votaciones, yo estaba de interventor en la zona de tribuna y venían a votar los que votaban con la letra B. Vino, por ejemplo, Bartomeu, vino Benazes, vino Barjohan. Y se pasaba por allí y vino un momento, Font, muy correcto, ¿eh? Y me dijo, ostras, ¿me has hecho alguna crítica en Twitter? Digo, sí, sí. Alguna, eh, Madó. Alguna suelta, ¿eh? Madre mía. No, y le dije, y le dije, en mi opinión, por qué... O sea, no porque había perdido. Había perdido porque había un candidato mejor que él, en mi opinión. Pero los errores que cometió, y se lo dije, cometió muchos errores. Y estaba al lado de él quien le dirigió la campaña. Digo, vaya campaña te ha hecho, madre mía. ¿Sabes lo que pasa? Que yo también critiqué mucho a Víctor Font durante la campaña porque, claro, si los errores que cometió en campaña se producen dentro del club, una vez ya eres presidente, a mí me da, de verdad, miedo. Pero precisamente le critiqué, ¿sabes por qué? Porque confiaba también en él. O sea, precisamente por eso. Yo siempre soy más crítico con quien, digamos, es de mi cuerda. Siempre. Sí, sí, sí. No, no, mira, yo recuerdo que... Yo conozco a Benalles de toda la vida, de todo antes de que entraron en el Barça. Y recuerdo que el día que vino a votar estaba molesto y dice, yo estaba en Japón y coincidió que hizo un viaje allí, Font, y hablábamos y tal, pero sin comprometerme a nada. Y luego llega y dice que yo estoy en su equipo. Dice, eso no es verdad. Y le dije, Albert, la culpa es tuya por no haberlo desmentido. ¿Entiendes? Ay, Dios. Claro, eso lo tienes que decir. A mí hay alguien que me dice, este va conmigo. Y digo, eso es mentira. O sea, que a veces digo, claro, las cosas de Font, ¿no? Y como luego también, no, es que salió en prensa, es que ha venido la presentación del proyecto deportivo La Porta, ha venido Benalles, y La Porta es que le ha amenazado que si no viene, y dijo, y eso lo sé yo también, dijo Benalles, eso no es cierto. Bueno, pues también se lo dije. Salir, haber salido, y desmientelo, coño, que a veces también. ¿Tú crees? Pero tú me has preguntado por errores, pues, bueno, Jan tiene una cosa que creo que es muy buena para liderar un proyecto, que es valiente, que es atrevido. Pero luego tiene un defecto, y lo digo así, que a veces confunde ser atrevido con ser explosivo. Tú puedes ser atrevido porque has hecho previamente una reflexión, y él a veces tiene esos prontos, pero esos prontos también lo tiene para ser generoso, ¿eh? Y entonces a lo mejor explosiona tirando para adelante una cosa que dice, yo creo además que ha aprendido. También vamos a utilizar aquello. La edad, también. El dicho exacto, lo que iba a decir, la edad, todo eso ayuda y tal, pero es un tío, y luego además... Yo también me represento un poco también él, ya no solo por lo que hizo, sino porque es que me veo un poco como ese él soy yo, creo. O sea, los prontos que tengo yo, cuando me cabreo, tal, pero luego eso no significa que no seamos buena gente, ni que... no sé. Es la sensación que tengo yo. No, 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 y además te voy a decir una cosa. Primero porque hay gente que la conozco de la anterior etapa, cuando fue presidente, gente que la conozco del 2015, y gente que conocí ahora. Está rodeado de un gran equipo. Equipo directivo y gente muy buena ejecutiva. Pero además, seguro, seguro, y yo he conocido a muchos, seguro que ha habido excelentes directivos en la historia del Barça, indiscutiblemente. También lo ha habido que vamos, pero lo ha habido. Pero digo, y no lo digo en detrimento de nadie, que no se me entienda mal, por favor. Yo creo que probablemente, o no voy a decir la que más, pero no habrá, en mi opinión, directiva más preparada y más honesta que esta. No estoy diciendo que los demás no lo hayan sido. Y además trabajan, y trabajan con bastante discreción. Hay gente que está currando mucho, y sin embargo apenas los conoces y tal. Y luego hay ejecutivos, pero bueno, que son los más visibles, porque además tocan temas relacionados con el equipo masculino, que es lo que cuenta, ¿no? Lo que tiene más resonancia, como es Reverter, pues como es Mateo Alemán. Pero se está trabajando, se está trabajando mucho en el tema de marketing, se están teniendo muchos contactos para lograr tener ingresos importantes de patrocinadores. Y claro, sale cada historia por ahí, pero yo ya me has dicho, lo de Koeman, ahí quizás, pero también está más condicionado, diferente. Hay quien dice que quería fichar a un alemán y no sé qué. Pero ¿cómo va? ¿Tú crees que tú hablas con un entrenador y en el mes de enero, salvo que no hubiera un entrenador que estuviera libre, el que tú quisieras, cómo vas a decir, no, si gano esto va a venir conmigo y resulta que está entrenando un equipo? No, enero no, enero no. ¿Cómo lo vas a decir? Ahora... No, pero para mí el gran error fue en verano, pero en cualquier caso que yo es... No, 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 pero me refiero en campaña, me refiero en campaña. Me aclaró, pero es que no puedes decir nombres. En campaña siempre es lo normal. Es que no puedes decir nada. Exacto, me refiero a eso. Luego, pero es que en condiciones normales, y no digo que lo tuviera que hacer o no, que a mí me parece que Koeman cometió errores clamorosos. Ya no entro en los tres o dos centrales, sino la forma de comunicar, cosas que dijo, pero es que lo que no se tiene conciencia, yo creo que cada día más, pero todavía no lo suficiente, qué es lo que significa el límite salarial y qué es lo que significa el fair play financiero. Esto te ata de narices, es que te da un mínimo margen. Y entonces, en condiciones normales, coges y dices, tenga, señor Koeman, tenga su dinero y aunque lo tenga renovado por cuatro años, tenga y se va. Es que en ese momento te lo tienes que comer con patatas. Volviendo al tema antes, antes me has comentado que el aporte estaba muy hundido cuando ya tenía que comunicarle la decisión a Messi, ¿no? Yo creo que es muy necesario y se acabará haciendo que ambos se van a sentar en una mesa y van a acabar solucionándolo. Estoy convencido. Esto se lo he dicho yo. Y lo entenderá Messi. Dice que lo va a intentar. No, no, yo se lo dije, digo, Jan, y fíjate que yo no soy nadie, le dije, Jan, tienes que intentar, digo, que os veáis y además, mira, yo lo que creo que tiene que pasar es que tiene que haber una rueda de prensa, tiene que haber una rueda de prensa, ya no digo si vuelve o no vuelve, digo que tiene que haber una rueda de prensa donde se den un abrazo y luego tiene que haber un acto en el campo, que hagan un partidillo de media hora por parte, donde vengan excompañeros suyos, donde vengan figuras mundiales, el campo esté lleno hasta los topes, como, y que se ha durado media parte, una media hora una parte, media hora la otra, luego dura una hora la ovación a Messi. Esto es lo que desea todo el mundo, ¿no? Y yo creo, yo se lo dije, él dice, sí, sí, Maduro, lo voy a intentar. Lo que pasa, que bueno. Y pasará, estoy convencido. Claro, estoy seguro. Messi lo acabará entendiendo lo que pasó, ya está. No, no, yo, esto, esto sí que me, es una impresión absolutamente mía, lo que voy a decir. Messi sabía muy bien por qué lloraba aquel día, ¿eh? Messi sabía muy bien por qué lloraba aquel día. Que no, digo que lloraban, que eran lágrimas sentidas, que le surgían de dentro, pero él sabe, él sabe lo que pasaba, ¿eh? Él sabe lo que pasaba, quiero decir, que bueno. pero a lo mejor es un momento difícil, es un momento, porque además, yo estoy convencido que él votó a Laporta, ¿no? Y bueno, pues... No, no, si lo digo en favor, de él, que las lágrimas eran de absoluta sinceridad, de dolor, bueno, no se hizo... No, pero que yo entiendo a Messi, quiero decir, que yo entiendo que esté, que es un... Joder, dejas el club de tu vida, el club en el que has hecho historia, es el mejor futbolista de nuestro club, sí, sí, desde siempre. Eso no hay de la historia, eso no hay duda. Y miras a tu familia, estás apenado, y al final piensas, bueno, pues el presidente, pues no tal, pero al final lo acabarán entendiendo tú, oye. No, no, eso seguro, eso seguro, no, fíjate además, esto no es el mismo caso, sino fíjate cómo acabaron Laporta y Sandro, que Laporta hasta le presentó denuncia, o sea, Sandro y su cuadrilla se movilizaron para que Jan acabara en la prisión, Jan y varios directivos, ¿eh? Bueno, pasaron muy mal. pues Sandro va a la cárcel, luego, después de estar dos años en prisión preventiva, lo que me parece una barbaridad, me parece una barbaridad, fue una barbaridad, lo declaran la barbaridad y más cosas, digo la, mira, ahora abro un paréntesis, el día que lo detuvieron, el día que lo detuvieron, lo llevaban allá los Moss o la policía, y ya se lo llevaron a Madrid y tal, yo publiqué una carta abierta en el periódico, en Páginas Centrales, y me dirigí a Sandro, diciéndole lo que pensaba, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Fíjate lo que le intentó hacer, pues bueno, después de todo esto, Jan llama a Sandro y le anima, le invita a retomar la relación, y el propio Sandro, también he de decir, en un ejercicio de sinceridad, dice, esto no lo hubiera hecho yo, con Basté, con Basté, la calidad, la calidad humana de Jan, no es un tío rencoroso, no es tonto, y si se la hace, claro que sabe quién se la ha hecho, claro, pero es un tío generoso, es un tío, igual me estoy ganando ahora la medalla de honor de Titellar, somos Titellas, somos Titellas, pero mira, aprovechando este, lo que estás comentando, aprovechando esto, yo creo que hay que diferenciar entre el rencor y la justicia, ¿no? Y a mí, y muchos culés, y Laporta se cabreó mucho en la asamblea, es cuando algún socio compromisario le dijo, hay que ir a por todas, ¿eh, presidente? Hay que mirar atrás, a ver qué pasa, ¿tú crees que Laporta va a ir a por todo? Cuando salga el Forensic, si hay cosas extrañas, ¿va a ir a por todo? Vamos a ver, contrapartu, yo voy a dar, yo voy a dar mi opinión, yo voy a dar mi opinión, como bien has apuntado, y como bien decíamos antes, hay millones y millones de barcelonistas, algunos quisieran ser socios, no pueden, porque están muy lejos, o por mil circunstancias, pero son tan culé, como lo pueda ser, el más culé de los socios, pero quiero decir, que en definitiva, quien tiene la voz prioritaria, son los socios, yo creo, me explico, yo creo, que el club, tiene que hacer, un ejercicio de transparencia, y representar, la voluntad de los socios, la voluntad de los socios, yo no soy portavoz de nadie, pero interpreto, por lo que oigo, es que quiere que haya transparencia, que se sepa todo, y que se paguen responsabilidades, dicho eso, no es fácil, porque no son tontos, esto, no solamente pasa en el Barça, pasa en la política, pasa en las empresas, pasa incluso, en las vidas familiares, hostia, mi cuñado me vendió, su coche, dijo, estaba de puta madre, y joder, me dejó en la carretera, el primer día, ¿me entiendes? Trato de decirle esto, que hay cosas, que son antiéticas, pero, aunque tengas toda la pinta, no puedes demostrar, que son delictivas, ¿me entiendes? Ya. Es como si yo soy directivo, y tú vendes, sillas, y voy y te compro, 10.000 sillas, pongo un ejemplo exagerado, ¿no? Sí. Y me viene una auditoría, dice, aquí, el presidente ha comprado 10.000 sillas, le dijeron que cada silla valía 50 euros, ha pagado la factura, gestión impecable, todo correcto. ¿Por qué pedir 10.000 sillas? Esa es otra historia, pero tú no puedes denunciar, mira lo que ha hecho, es verdad, que puedes entrar, en el terreno de la gestión, pero eso es un terreno complicado, es un terreno complicado, esto es como mi opinión, si sale alguna cosa, yo la desconozco, se dice, ¿pero tú crees que va a salir una factura pagando a un periodista? Como esto no se lo cree nadie, pero sí que hay formas de comprarte, ¿eh? Y si yo organizo actos, y te digo que vengas a hacer un trabajo, tú vienes profesionalmente, has hecho un trabajo, y le dan la oportunidad a ti por algo. Pero ¿por qué te lo han encargado a ti? Pero ¿por qué te lo han encargado a ti? Claro. Claro, eso hay un trasfondo ahí. Lo que cantaría mucho, lo que cantaría mucho, que es lo que decía Marc Siria el otro día, que es que todos los colaboradores, por ejemplo, de Barça TV tuvieran un sueldo X, y que hubiera una o dos personas que cobraban el triple que los primeros. Claro, 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 pero, pero estoy de acuerdo, si hay cosas que cantarán, pero tú llevas, tú llevas a Bartomeu, por decirlo, lo llevas, dice, mire, yo denuncio que este señor le pagaba a dos periodistas al triple, y el juez dice, ¿y qué quiere que le diga yo? Como si le paga cinco veces más. Ya, pero al menos, al menos, que se muestre qué ha pasado, y a partir de ahí, No, eso sí. Si no se puede ir a juicio, no se puede ir a juicio, pero que se muestre lo que ha pasado, claro. No, no, yo lo que creo, mi opinión, absoluta transparencia, ya me pareció un buen detalle por parte de reverter aquel día, ha habido pagos a periodistas, yo creo que ahí dio un mensaje, y fue atrevido y valiente, yo eso me pareció ya una buena señal, yo estoy a favor de que el socio sepa lo que ha pasado, porque no es que llega al son club y dice, bueno, es que pagaron por el brasileño este, 100 millones, y lo podían haber comprado por 90, bueno, pues son cosas que cuanto más transparencia mejor, pero no, no, es que el club está destrozado, se lo han cargado, bueno, se lo han cargado, se lo han querido cargar, porque hay una cosa que no se la van a poder cargar nadie, que es la marca Barça, la marca Barça está por encima de jugadores, de entrenadores y de presidentes, totalmente, y ese es el gran valor, pero sí que el socio, yo soy socio y lo quiero así, es que se me diga, ¿qué ha pasado? y hay evidencias de cosas que han pasado, que luego, es que hay gente que dice, es que la puerta los tiene que meter en la cárcel, no hombre, no, la puerta lo que puede, como máximo es denunciarlo, sí, pero bueno, es una forma de expresarse, yo lo entiendo, yo lo entiendo, y lo comparto, yo entiendo eso, me hago cargo, me hago cargo, tampoco digo, joder, lo entiendo, y ya me gustaría, ya me gustaría que, fíjate, estoy diciendo ahí a lo mejor una cosa que pueda ser, dice, que malo eres, dice, ya me gustaría que le pillaran cosas, y que paguen lo que tengan que pagar, porque equivocar, te puedes equivocar, claro, todos, pero lo que han hecho es otra cosa, y tú, tú te vas de presidente, y dices, mira, ahora voy a dejar el club en una situación extraordinaria, dice, mira, vendo a Messi, vendo a tal, vendo a Pedri, vendo no sé qué, y dejas al club con un superávit, el CVC, el CVC, pero, pero, pero le has hecho daño, le has hecho daño, claro, pero no, no, lo que ha hecho esta gente es peor, dice, no, 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 te voy a dejar sin dinero, pero sin posibilidad de que lo tengas, y esto está planificado, esto no ocurre por casualidad, estás hablando de Bartomeu, sí, dime, dime, perdón, perdón, que te corto, no, de Bartomeu, y Bartomeu, Bartomeu, yo siempre tuve una buena relación con él, yo siempre tuve una buena relación, pero también la balabara, claro, yo me acuerdo además, lástima que luego lo borré y tal, yo le insistía mucho, por WhatsApp, ficha Suárez, ficha Suárez, el delantero que nos hablaba, ficha Suárez, ficha Suárez, ficha Suárez, pero me refiero a que Bartomeu es, es un personajillo dentro, ahí hay gente que hay, yo creo que ha estado muy mal rodeado, muy mal rodeado Bartomeu, y creo que ha hecho caso a gente que no tenía que darle caso, igualmente, mira, hace poco hablé con Bartomeu yo, por WhatsApp, para pedirle una entrevista, porque fue a varios, a varios programas, digamos, y estaba dando entrevistas, y cogí el móvil y le mandé un mensaje, con toda la honestidad del mundo, y le dije, oye, yo te invito, a que vengas a mi canal, y te expliques, no quiso, no quiso venir, y yo lo que le dije un poco es, en plan, vamos a ver, no solo tienes que ir, con canuta que te hagan masajes, tienes que ir, yo creo, creo que sería positivo, incluso para él, para explicarse, en un canal de YouTube, vamos a hacer una broma, con cierta maldad, Víctor, para que Bartomeu venga, necesita, y eso es imposible, que algún logopeda, le enseñe a decir Forensic, y esto, pueden haber tres o cuatro logopedas, y no lograrán, que Bartomeu pronuncie esa palabra, pero sí, sí, yo, yo si me atacan, y sé que tengo la razón, no es que me invita, es que te pido, que quiero ir, o convoco una rueda de prensa, yo digo, bueno, lo hizo, pero lo hizo para hacer el ridículo, ¿no? En cualquier caso, hay tantas evidencias, yo creo, yo creo que es eso, lo dejaron, y luego además, tú no puedes dejar, el, el, el tema, como lo dejaste, la prueba, de que lo hacen a mala leche, es que eso luego provoca, contratos, todo, que sea un problema, que sea un problema, pero no solamente un problema, y yo lo pienso así, un problema que luego se convierte, en un tema mal gestionado, por quien lo recibe, porque a lo mejor, la solución, hubiera sido, tirar por la calle del medio, ¿no? Escúchame, era, era, era cesado, no te pago, y, y bueno, vete a los tribunales, eso en condiciones normales, es posible, pero, con la, el tema, con el tema del, del, del límite salarial, y del fair play, tampoco, tú a lo mejor, podrías dicho, mira, fuera, no, es que además, vas y le renuevas un año, claro, yo, o sea, aquí no vamos a decir, es inmaculado, lo ha hecho todo muy bien, es que todo, donde toca, todo es oro, no, se ha equivocado en cosas, evidentemente, claro, se ha equivocado, y no, y no, y no lo quiero poner, también tengamos en cuenta, el contexto, pero, el contexto es muy importante, pero no, no es, dice, no, es que este es la, bueno, este lo ha, este irá a Haaland, y te lo traerá, porque es muy simpático, el, la porta, hombre, pero eso, yo, yo cuando se dice improvisa, no es improvisa, hay una cosa muy importante, que quien haya trabajado, con grupos de trabajo, y quien haya trabajado, en empresas y tal, no es improvisar, es otra cosa, mucho más importante, que no es lo mismo, se llama capacidad de reacción, capacidad de reacción, muy buena, hay gente que le viene un problema, y se viene abajo, ya sé, pero no en el fútbol, se colapsa, la vida familiar, hay gente que a lo mejor, ostras, esto pasa, y digo en la vida personal, a lo mejor, resulta que, que tu hijo de pronto, ostras, la tiene que operar, apendicitis, y se te viene el mundo abajo, y hay otros que dicen, ah, la hombre, que mañana va al médico, y en una semana está bien, y estará curada, y tal, y esto pasa, la capacidad de reacción, la fortaleza, pero fija, todas las personas, tenemos fortalezas, y debilidades, depende como las gestiones, es que te quiero comentar esto ya, porque te lo he querido introducir, varias veces, pero, pero, vamos a ver, estábamos hablando de Bartomeu, cortas, no, no, que estábamos hablando antes de Bartomeu, y para que veas, y para que la gente también se sitúe, lo complicado que lo ha tenido esta junta directiva, yo siempre pienso, digo, si lo fácil hubiera sido renovar a Messi, lo fácil hubiera sido coger el CVC, el engaño de Tebas, y renovar a Messi, lo fácil hubieran sido muchas cosas, bueno, de hecho lo puso, Bartomeu, si hubiera estado aquí, y lo dijo en su comunicado, ¿te acuerdas? En respuesta a la porta, que lo hubiera cogido el CVC, que el otro día publicaron lo que era el CVC, y era madre mía, la madre que me parió, Sí, pero, o sea, absolutamente de acuerdo contigo, Víctor, eso, eso era, vamos, una trampa, una trampa que es intolerable por parte, Javier Tebas. Pero, pero, pero estarás de acuerdo que era lo fácil, claro, y que se lo coma otro dentro de tal, otro presidente, y ya está. pues, eso es lo que hay que poner en valor, vuelvo a decir, ¿la porta se equivoca? Sí, no, no es perfecto, ni ojalá ninguna persona lo sea, que comete errores se le dice, pero, yo creo que una virtud tiene, esto es un magnífico ejemplo, tú te imaginas que firma el CVC, y tú te imaginas la rueda de prensa con Messi, en vez de los llantos, dándose a brazos, y, y, y echándose un pastelito por la cara, celebrándolo, y tal, y el campo lleno, esto solo lo era capaz de conseguirlo, la porta renovado, y luego, dentro de 30 años, si el Freysia todavía se sigue presentando, a presidente, y ve lo del CVC, dice, hostia, lo que nos ha dejado la puerta, yo creo, que, ahí es donde, se ve, la capacidad de gestionar, de las personas, y vuelvo a decir, y lo reiteraré, que no todo lo que se hace, se hace bien, pero estoy muy de acuerdo contigo, eso es un ejemplo clarísimo, el que has puesto, dice yo, aquí lo nuevo, que es lo que pasa, hay gente, que en su negocio, no haría lo que hace, bueno, está dirigiendo una entidad como el Barça, ni mucho menos, pero como aquí, fíjate, y esto, esto que también, en ciertos momentos, ha pasado así, casi, casi diría, desapercibido, o sea, que el presidente del Barça, va, y judicialmente, condena al club, ¿esto qué es? Bueno, es que eso fue, es que eso fue, ¿esto qué es? Y no se ha hablado, de eso, y son socios todavía, que estamos condenados, a veces los estatutos, estamos condenados, y como, nos vuelvan a condenar, se acaba, ¿eh? claro, no, pero esto, no, pero, pero aquí, lo que importa a la gente, lo digo de manera exagerada, ¿eh? Ni, 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 y generalizar siempre, siempre tiene sus inconvenientes, pero tú dices esto, no, hombre, aquí lo que interesa es si Morata va a fichar o no, que, eso ya es pasado, eso ya es pasado, no, mira, el otro día lo ponía en un tuit, yo creo, que no hay mal que por bien no venga, que esta experiencia dramática, sirva, para tomar todas las precauciones del mundo, para que nadie más pueda hacer eso en el club, nadie más, los que estén, los que puedan venir, no, no, que haya transparencia, y que en dos días tenemos elecciones, y que la gente sepa, de qué círculo vienen, los que se van a presentar, y ya está, no, no, y durante, yo creo, yo creo, no digo que cada mes, ni que esté, pero un presidente, pues a lo mejor con un plazo, ahora se me ocurre, alguno puede decir, cada seis meses, ¿no? Hacer una rueda de prensa, y explicar cómo está la entidad, yo creo que eso es un ejercicio de transparencia, cualquier presidente debe hacerlo, en mi opinión, y los vídeos estos que se reían en YouTube, en YouTube, no, en Twitter, los vídeos estos que no tenía micrófono, es la puerta, que espero, ya se la ha comprado, teniendo las cámaras de Barça TV, no sé por qué lo graban con el móvil, también te digo, pero bueno, son ejercicios, es decir, vamos para arriba tú, optimismo, realismo, y para adelante. La puerta, Néstor, primero, primero que en el tema de comunicación, tiene alguna crack, y lo digo crack en sentido positivo, una crack que realmente, en ese sentido, le hace mucho bien, pero la puerta, no es de que yo llegué, vamos a hablar, oye, venga, vamos, peinarme bien, maquillarme, voy a abrocharme bien el traje, que no se me vea la barriga, que no sé qué, ese no es la puerta, hay una puerta jovial, hay una puerta cercana, pero que a través, hay que pedirle que sea responsable, que yo creo que lo es, lo que pasa, que es verdad, que parte de su imagen, la tiene estigmatizada, incluso si tú te fijas, a veces lo entrevista, está hablando de temas muy serios, y es porque tiene su, su fisonomía así, a veces suelta una sonrisa, y hay quien piensa, mira, se está cachondeando, mira, está diciendo una cosa y no lo crees, no, es que es así, es que es así, no se está riendo de nadie, tiene esa expresión facial, ¿no? ¿Tú crees que lo está pasando bien? ¿Desde que ha llegado? Él, no, 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 que va, que va, que va, que va, no lo está disfrutando, él es presidente, no, pero, oye, yo, hombre, yo no hablo con él cada día, le pido algún mensaje, otra vez un audio, y nos hablamos, pero, yo no, yo no estoy hablando con él cada día, pero, pero, la sensación, vaya, tú ponte en el sitio, tú ponte en el sitio de cualquiera de los socios, evidentemente los hay más explosivos, que tal, mira, te voy a decir una cosa que dice, mira, no la ha sacado, yo la podría obviar, bueno, esto del otro día con el árbitro del Bilbao, el vídeo este de, Deportes 4, ¿qué le dice al árbitro, no? Bueno, pues está mal, está mal, la verdad es que sí, y que yo diga, no, está muy bien, es que, no, está mal, y eso debe tener cuidado con no hacerlo, sí que sería un titella, diciendo, no, hombre, no, coño, yo creo que le tenía que haber dicho más, no, está mal, eso, eso es evidente que, lo que esté mal, no sé ahora por qué había sacado este tema, pero quiero decir, del, del tema de, de la transparencia, sí, de, de, de salir a decir cosas, ah, me decía por si estaba enfadado, me acuerdo por eso, digo, hombre, el cabreo que cogimos todos el domingo, con el Alavés, y fíjate que ganamos, que ganamos, si diéramos un mensaje, desde la otra parte, me explico, dice, hombre, el día del Madrid, joder, no, el día del Madrid, nadie celebró perder, nadie celebró la actitud, y el ejemplo, es que el otro día, se ganó y dijo, joder, hemos jugado el peor partido, del último año, el del Alavés, ¿eh? Sí, sí, el del otro día, yo, la verdad, es que, yo fui haciendo comentarios, según mi opinión, es que tú puedes, es que es la sensación, yo, yo, estoy de acuerdo con muchos culés, que leí, que es que, joder, marcamos en el minuto 42, cuando ya se acaba el partido, y a veces no te dan ganas, ya ni de celebrarlo, porque, es muy importante la victoria, pero, tú tendrías que decir, vamos, vamos, y da cosilla celebrarlo, incluso porque te vas decepcionado, porque no es el camino, porque además, no, pero mira, y esto, no hay un equipo que gane siempre, ha habido equipos históricos, y entre ellos el nuestro, pero, tú puedes tener, perder un partido jugando bien, y lo puedes jugar, hacer jugando mal, pero, intentando hacer las cosas, que siempre intentas hacer, pero es que el otro día, era otro Barça, y no estamos, no estoy hablando del Barça, del Barça de Guardiola, estoy hablando, pues del Barça del Madrid mismo, ¿no? del Día del Madrid, pero es que el otro día, a mí, yo flipaba, incluso, bueno, me gusta a veces, también poner, según mi manera de ver, mi intento de humor, yo decía, muchos jugadores parecen, un jubilado, delante del cajero automático, que no se aclara, y allí, o sea, vi un Barça, que no salían los centrales, con el balón, con conducción, para superar líneas, para generar, eh, superioridades numéricas, para favorecer, que aparezca el tercer hombre, hubieron, lanzamientos largos, desde atrás, como nunca, se lo estaba haciendo, el Barça, increíble, muy precipitado todo, hubieron unos errores técnicos, de controles, hubieron jugadas, que donde se daban pase, largo al extremo, y resulta que el extremo, estaba adentro, no se, no se tuvo amplitud, y claro, esto provoca, que luego, pues como, y lo digo con todo el cariño, el pobre, el pobre Frenkie, el hombre no se aclaraba, y se viene para abajo, a decir, coño, a ver si aquí toco el balón, cuando su sitio estaba arriba, pero su sitio estaba arriba, si los demás hubieran estado, también en su sitio, y allí el único, que tenía las cosas claritas, era Pedri, todos los demás, con toda la buena voluntad, y todo lo que quieran, entonces decías, oiga, que estamos en clase de inglés, y aquí, están hablando ruso, ahora dice, no, mire, estamos hablando en clase de inglés, y hoy parece que la pronunciación, no nos sale bien, bueno, disculpable, pero el otro día decía, esto que es, pero que estamos intentando, esto no, esto no tiene nada que ver, con lo que queremos hacer, ¿no? Y claro, luego metes el gol, y dices, bueno, bueno, te pilla casi en la UCI, ¿no? en la UCI, Mador, ¿te la has pasado bien? Yo encantado, yo encantado, a mí me gusta, además, me gusta además, tener la oportunidad, que la gente me oiga, pues para que me conozca mejor, y tal, sobre todo, porque intento ser coherente, que sepa la gente, yo supongo, que ya estamos acabando, que yo, tengo mis limitaciones, solo faltaría, saber las cosas, que se hacen mal, lo que no voy a dar, nunca a nadie, el gustazo, de hacer una crítica, fácil, a la puerta públicamente, ¿por qué? Que no tendría inconveniente en hacerla, yo creo que aquí hoy me he expresado, y he expresado algunas críticas, pero hay gente que tiene gana, que yo diga algo, para manipularlo, para tergiversarlo, y para decir, hostia, si lo dice su amigo, debe ser mucho más gordo, lo que ha hecho, ¿sabes? que esperen sentaditos, que eso no lo van a ver, prefiero que me llamen Titella, que me llamen, yo que sé, Palmero, que me llamen lo que quieran, yo no soy amigo del presidente del Barça, yo soy, eh, amigo de una gran, de una gran persona, que se llama, que se llama, vaya en la puerta, y dejará de ser presidente, y seguiremos siendo amigos, ¿no? Solo faltaría, solo faltaría. Madó, un abrazo. Un abrazo a ti, y a todos, te felicito por tu programa, de verdad que me lo he pasado muy bien, sabía que me lo iba a pasar bien, pero no me lo esperaba pasar tan bien. Creo que ha sido uno de los mejores titellas, que hemos hecho aquí en Twitch, iba a decir en YouTube, la costumbre, la costumbre, ¡Titellitas! Ha sido una gran charla, una gran conversación, ni siquiera una entrevista, analizando, pues, muchas cosas del presidente, y además, muchas cosas de la actualidad del FC Barcelona, y lo que no está en actualidad, ¿no? Con tertulias y debate pa' que empiece el juego, me lo cuenta Víctor Palacio, directo en su canal.